El premio consiste en un ballet, 30 euros en material escolar y un diploma. Vamos a llamar al premio de educación infantil de 3 años, Julia Garoz Alonso, del Colegio Cervantes. ¡Gracias! para el No Hay Cielo del Colegio Garcilaso de la Verdad. El premio de educación infantil de 5 años es para Nerea Sánchez López del Colegio Cervantes. El premio de 1º de primaria es para Rubén Oliva Rivero, del Colegio Amor de Dios. El premio de 2º de primaria es para Malena Sánchez Álvarez, del Colegio Santa Ana. El premio de 3º de primaria es para Robert O'Neill, del Colegio Cervantes. El premio de 2º de primaria es para Sagrario García Gallegos, del Colegio Amor de Dios. El premio de 2º de primaria es para Sagrario García Gallegos, del Colegio Amor de Dios. El premio de 2º de primaria es para David Montoya García Gallegos, del Colegio Santa Ana. El premio de 2º de primaria es para Esther Nélida Nieves, del Colegio Garcilaso de la Verdad. El premio de 2º de primaria es para Nélida Nieves, del Colegio Amor de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!